¿Qué dice mi gente? Bienvenidos aquí a este nuevo episodio de la serie de Translike Espero que os guste mucho, que le apoyéis con vuestro pedazo de like Os suscribáis y lo compartáis para que llegue a mucha gente Porque la verdad que hoy os traigo algo super épico Un capítulo en el que vamos a ver de todo hermano Así que quédate y comenzamos con el vídeo, ¿vale? Aquí os muestro, estamos en la fiesta de Drake, ¿vale? Estamos en su casa, ahora os vais a saber Y es que hermano, hay un actor, ¿vale? de cine aquí Que te vaya a quedar flipando hermano, mira, mira, mira Tenemos aquí al mismísimo Leonardo DiCaprio, bro ¿Y por qué está aquí? Porque me va a vender su casa A ver, Leonardo, muchas gracias, un placer conocerlo Pero ahora tengo que marcharme, ahora voy a dejar aquí a Drake con Leonardo DiCaprio No ha sido idea del Drake, hermano El Drake en verdad, el pobre está un poquito fatal Está super dislocado, tiene un ojo como a la virulé Uno para cada lado y es de tanto bebé, ¿vale? Así que este hombre debería beber menos y menos fiesta Porque tiene a todo el mundo listos papeles, bueno Bueno, Leonardo, un placer conocerle y voy a comprar su casa Se lo prometo para mi abuela Gente, nos vamos rápido, ¿vale? Porque tengo muchas cosas que hacer en el día de hoy Entre ellas, fíjense, hemos estado aquí en este fiestón, ¿vale? Que esto, pues, es algo que ya me lo llevan al cuerpo Pero tenemos asuntos pendientes, asuntos importantes Y bueno, este, nos vamos ahí porque tenemos que recuperar a nuestro perro Ahora viendo este perro me ha acordado Pero bueno, tengo que deciros también que en el próximo capítulo vamos a ir de concierto Y Drake me ha dado un anticipo, ¿vale? Con el cual voy a regalarle una mansión de Leonardo DiCaprio A lo que viene siendo mi abuela, ¿vale? Y aquí os muestro porque nos vamos a pirar en esta autocaravana Esto va a ser donde nos vamos a ir en concierto, ¿vale, bro? Como los artistas de verdad Y bueno, socios, ahora os voy a mostrar la crem de la crem, ¿vale? Que es el coche que me ha prestado Drake, ¿vale? Aquí os muestro este Mansory, que es una pasada, bro Fíjense que no le falta detalle, hermano Matrícula de Indonesia Que no, hombre, que es matrícula europea Aquí tenemos este Mansory que lo vamos a utilizar Y ahora lo voy a mostrar por dentro porque es un coche bomba, bro Miren, miren en el interior Loco, ¿cómo huele? Huele a limpio ¡Mmm, qué bien! Huele nada más a abrir la puerta Huele a súper limpio, ¿vale? Aquí os muestro lo que es el interior Que tiene de todo, pantallas Incluso tenemos ahí un iPhone Tiene aquí todos los detalles con Mansory La verdad, bro Este coche cuesta un pastizal Y encima me trae como un iPhone Para mí, ¿vale? El caso, mi gente Que nos vamos a ir corriendo Porque tenemos que ir ahora Una cazada puesta ¿A dónde la abuela? Puesto al perro, ¿vale? Y hermano Tenemos que recuperar los tíos Y luego que voy a salir por aquí Tengo que salir con mucho cuidado Porque este coche no es nuestro Y también quiero enseñaros, ¿vale? Yo metí un mod Con el cual podemos comprar Propiedades, ¿vale? Nada, saco y todo Pero espérense un segundillo Que voy a salir Y voy a tener un adelantón A este tío con el coche, ¿vale? Y ahora os lo muestro Porque tengo que darle al botón de pausa Y otra cosa que quería comentaros Es que estoy haciendo un sorteo En mi Instagram, ¿vale? Así que ve corriendo Sígueme Y la verdad Podrás participar Para ganarte un perfil de millonario En GTA Online Además de más de 28 juegos De Epic Games, ¿vale? Porque la cuenta es una cuenta de Epic Games Y podrás ganarte todo esto y más, ¿vale? Así que sígueme Estate atento a las historias Y sigue las instrucciones Porque solo tienes que mencionarme Y pasarme una captura Etcétera, etcétera Lee las instrucciones Y, bro, ahora sí que sí Os voy a mostrar, ¿vale? Me he quitado lo que es la carreterilla esa Atención Maleta Que esto significa Vendedor inmobiliario, ¿vale? Aquí nos venden las cazas, bro Es un mod En el cual podemos comprar Todas estas propiedades Ahora voy a marcar Para ir a recuperar al perro, tío Porque tenemos que ir a la caza de apuesta Tenemos que recuperarlo Que es mío, ¿eh? Cuérdate, tío Porque estas curvas Estas curvas no están hechas Para este coche, ¿vale? Quita que tú Eh Aquí que te vuelca el coche Loco, me lo atampa, ¿vale? He estado juntos, tío Bueno, yo creo que vamos a ir saliendo Directito, ¿vale? Directo a la zona esta Donde está el perro secuestrado, ¿vale? Bueno, más que secuestrado Conficado, ¿vale? Se le han confiscado la abuela, tío Que se pone a jugar bingo Y a la apuesta Y no vea, loco Fíjense que esto es una zona concurrida De tíos mangurrinos, ¿vale? A los cuales le gusta hacer apuestas Y robarle a las piezas, loco Saquear a las abuelitas, ¿vale? Estos son moteritos de estos Chulitos del barrio Y ahora verás tú La que veas forma allá ahí dentro Yo voy a entrar Por la buena Vamos a aparcar aquí nuestro buga, bro Vámonos, tío Uy, estoy muy cansado, loco No puedo correr Me duele la espalda Bueno, tío Aquí están viendo Que aquí hay una pila de moto Incluso hay un cajero, ¿vale? Por si quieren sacar dinero las abuelas Eh Caballero, venga a hacer una apuesta ¿Se puede pasar? Claro que se puede pasar Vale, tíos Estamos dentro del salón de apuestas ¿Vale? Y aquí tenemos al mangurrino este ¿Vale? Mira la mesa Todo el clan de China Esto es un sitio Eh, mi perro ¿No? Mi perro Vengo en busca de mi perro, ¿vale? Vengo en busca de mi perro ¿Me está escuchando? Que vino mi abuela aquí La había estafado Hay que tener cuidado con el maura Que ha sacado la recortada, bro Y este te pega un tiro en el peso Pero vaya Que a mí me da todo el mismo Socosenta, tío El perro es mío A ver, te lo voy a decir una vez más, ¿eh? El perro me lo voy a llevar ¿Vale? Tío Vamos a ver ¿Yo me da igual De pagarte la deuda De mi abuela? Escúchame, tío Y yo este tío No me quiere dar perro, ¿vale? Y encima lo está haciendo llorar Hazme cazo Yo le voy a tener que meter ya El ganso Porque es que si no, compadre No hay manera, ¿eh? ¿Qué te he dicho? Que me llevo al perro, cojones, tío Que no se entera ¿Y tú? Mauro Este es padrastro del sodio, loco Del sodio nuestro Mírale la cara Hazme cazo Por eso saqué a los quietos Y no nos ha pegado el tiro, ¿eh? Y por eso le he partido la cara a este Porque yo sabía que no nos iba a hacer nada Ahora sí que sí La gente está calma A nadie le importa Vámonos Ay, mi furia al ese Que no le han dado ni agua, tío No, no han gastado ni agua en el perro Vámonos, furia Que tengo en el coche un botellín fresquito Bueno, gente Nos vamos rápido, ¿vale? Vamos a llevarnos al perro Vete para acá No miren más para adentro Que como te vuelvan a meter Vamos, furia Bueno, yo espero que el perro venga Porque yo creo que el perro Tantos días sin estar con nosotros Ni nos conoce Ahí viene ya el perro Vamos, vamos, vamos Y yo, está guapo cuando el perro corre Este, vete fuerte, loco Furia está desentrenada, ¿eh? Súbete al coche Venga, vámonos Bueno, tío Hemos recuperado al perro Está ha sido rápido Ahora, yo no sé si esto traerá consecuencias ¿Vale? Me cago en todo, tío ¿Qué hace esta gente aquí? Y yo, mira el perro Y yo, el perro se va con el rabo Tras patas, mira Loco, esta gente Han salido los coleguitas Y el portero del loca este ¿Vale? Vamos a tener que ir a saco, ¿vale? Vamos a tener que dar lento a la cara Me peca Uy Espérate, espérate, espérate Que me estuvo en el coche Verás la que voy a liar, tío Vení, vení, vení Vení para acá Os voy a atropellar a todos Arde el machete Verás tú la que le voy a sortar Ahí Tómalo Tú, ven aquí Tú no me peguen, no me peguen Echa para allá Loco, no ve la que me están sortando No ve la que me están Este es el machete Un peligro, tío A ver si me sale la maña esta De la peli de Kung Fu Uy, la he visto Menos mal que llevo los gris Porque este me ha tolado Con un castañazo, ¿vale? Me ha reventado la boca Vamos a subirlo en el coche Porque el perro está hoy Y tenemos que recuperarlo, ¿vale? Se ha quedado tocado Vamos a despistar la poli también Porque no vea Y ahora vamos a recogar a la abuela, tío Que nos está esperando Que le vea hoy a regalar la caza Y fíjate en el fregado, tío Ahora va a encontrar el perro, ¿eh? No voy a encontrar el perro El perro tiene que estar por aquí ¡Eh, mira el perro! Uy, el coche que lo va a atropellar Que me voy a quedar sin el perro ¡Furia! ¡Párate ahí! Pues tío, ya tenemos al perro, ¿vale? Menos mal que el perro se ha tranquilizado Porque estaba de los nerdios desquiceaditos, ¿vale? Vamos a subirnos que el perro Ya se va a subir con nosotros Madre mía Para recuperar un perro Yo a la abuela le voy a tener que echar un candado en el cuarto Para que no vaya mal a las puestas, tío Porque esto es una ruina, ¿eh? En serio, ¿eh? Vale, vamos a dirigirnos ahora Hacia el ayuntamiento ¿Vale? Que allí hay un asunto de servicios sociales Con mi abuela ¿Vale? En el tema este que le han embargado a la caza Así que nos vamos a ir rápido para allá Lo que ella no sabe es que yo la voy a recoger Ni en este coche Ni que la voy a llevar a la inmobiliaria Y vamos a comprar la caza que a ella le guste ¿Vale? Así que se va a quedar flipante Vamos, me estoy saltando todos los temáforos Los que no los pillos verdes Madre mía Vale, tío La entrada del ayuntamiento está aquí Así que la abuela tiene que estar por aquí Vamos a buscarla Porque esto es el ayuntamiento Mi abuela, tío Está aquí la abuela, bro Vamos a bajarnos Abuela, ¿qué pasa? Mira la abuela Qué contenta está Fumando Bueno, aquí tenemos a mi abuela Un agente de la autoridad Y la asistente social Abuela, ¿a más te vale De que no te metas más en follón A más chastro al coche? 11 minutos después Tío, la abuela está preguntando Que dónde vamos, ¿vale? La abuela tiene una cara de sentimiento Que se va a poner a llorar en breve, ¿vale? No sé a dónde va a andar la llave, tío Y le vamos a dar un sorpresote Espérate, tío Vamos a estar estándose más próximo A la abuela le gusta la velocidad también, ¿eh? No se os creáis, ¿eh? Ya verá tú, esta mujer Cuando sepa que vamos a la inmobiliaria Se va a caer de espalda, tío Esta mujer no tiene casa ahora mismo Está viviendo en la calle ¿Cómo va a permitir yo esto de mi abuela? Aquí de aparcar, tú En la línea roja Como si te lo quiere llevar coche a la grúa Me da igual, apago la grúa también Si yo tengo billetes Estoy forrado con el préstamo que más short trade Vamos, abuela Que te voy a llevar a un sitio Vale, la puerta de la inmobiliaria es esta Vamos a entrar Aquí está ¡Vamos! Tío, miren la abuela en la inmobiliaria, ¿vale? Y ahora vamos a seleccionar la casa que te gusta, abuela ¡Vámonos! Vamos a seleccionar la casa Aquí está de harto stand-up, bro Vale, la primera casa es esta Pero esta zona no me gusta Yo les quiero comprar la casa en una zona más lujosa Esta está enfrente de la otra, ¿vale? Tiene toda la pinta, tío Aquí esto ya va subiendo de nivel, ¿vale? Vamos a pasar Niños, niños La casa de... La casa del Magrego, bro Vale, tío Esto es la casa del socio Fíjense Podemos comprar la casa del socio Yo no lo sabía Vamos ahí Esta es la casa que yo quiero comprar Esta No la que he enseñado antes Vamos a darle, bro Vale, tío Le he dado para ver el interior El interior es como la casa de Martín Madrazo, ¿vale? Pero bueno Voy a comprársela a la abuela, tío Ya la mueblaremos Ahí está Loco, ya tiene casa, abuela Tu casa Vamos a tu casa, abuela Vamos a tu casa Que lo vas a flipar, tío Te lo juro por todo Vámonos Tío, la abuela está flipando Ni se lo cree Oh, shit Y todo ha dicho, ¿vale? Vámonos para el coche Y ahora voy a marcar Fíjense que ahora Todas las cazas están en blanquita Menos la nuestra Que tiene como la ventanita Y la puerta, loco Vámonos para allá Dios, esto es súper expectante, ¿vale? Nos vamos a llevar a la abuela A una casa nueva Lo voy a saltar Voy a saltarme todos los cruces Voy a ir a echar gasolina corriendo también Porque estamos casi a punto De quedarnos sin gasolina, tío No olviden dejar vuestro pedazo de like De suscribiros De compartir este vídeo Para que llegue a más gente, ¿vale? Y también os recuerdo Que tengo un canal secundario Y un tercer canal Que aunque no tengo contenido Porque tenía un contenido Pero lo borré Pues, mi gente Voy a empezar a subir Ya mismo contenido en este canal, ¿vale? La gasolina es súper barata, ¿eh? Dola, tío Está tirada, hermano Bueno, ahora sí que sí Vamos a coger la recta Todo derecho para arriba, tío Y nos vamos a llevar a la abuela A tu nueva casa Que de verdad de Dios Que si en la vida reabudieras Te he hecho Le he comprado la casa A toda mi familia De lo uno, en serio, tío Vámonos, tú Vale, ya hemos llegado, gente Ya hemos llegado Fíjense Cartelito de venta Que ahora va a ser Bájense y vean la casa, abuela Pero no, que va, que va Esto no mola así Hay que hacer una cosa Hay que hacer tradición Ahí está la tradición, ¿eh? No ve la abuela Que rápido se ha bajado, ¿no? Joder, abuela, súbete Venga, abuela, súbete Lo que vamos a hacer Esta es tradición Esto es la familia, ¿vale? Cargarnos con un coche El letrero De la venta de la casa, ¿vale? Al carajo, tío Ahí Ahora sí que sí, tío Ya está vendida, hermano Y bueno, tío Voy a mostraros lo que es el interior Vamos a correr para dentro, tú A ver si podemos entrar Desde la puerta Vale, brother Cursamos, eh Hermano, podemos entrar Y todo en la casa Súper bien, tío Esto mola un montón Se escuchó ahí Welcome Franklin, ¿vale? Los cojones de mi prima Porque yo soy Travis Pero bueno Gente, estamos en la casa De Martin Madrazo Aunque es como un teleport Te transporta Pero yo esto lo puedo Mueblar y adornarle la casa A la abuela Y dejarla súper épica Mira qué cocina La abuela no ha visto Una cocina sin su vida, tú Qué pasada, bro Y hasta aquí nuestro episodio De la serie de Trashlight Espero que te haya gustado mucho Estoy petándolo esta semana Con vídeos casi a diario, ¿vale? Pues no es tía diario Así que apóyalos todos a tope Para que esto siga siendo así, ¿vale? Porque la verdad que Esto lo vamos a seguir viendo No olviden el siguiente capítulo del concierto Y nos vemos pronto ¡Let's go!